Hola, soy mi papá también. 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 Saludos a todo el Team Cuadras. Uno Team Cuadras. Buenos días. Muchas gracias, Jacky. Qué gusto tenerlos, eh. No sea la última. Gracias. 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 ¿Cómo viste al Príncipe Cuadras? Lo vi muy bien, trabajó fuerte, confiado. Lo vi que venía preparado hasta para 15 rounds, pero quería irse antes a casa, quería irse a descansar y quería irse con su familia, que aquí está al lado de nosotros, que son grandes amigos de nosotros. Y, pues, mis felicitaciones para el campeón. Y, pues, parece que este peso se la sentó un poquito más, ¿no? Ahí de súper, súper mosca, gallo, fue un, un, un... se vio bien, se vio bien. Sí, la verdad es que se vio bien. Yo lo vi bien trabajado. Vi que estaba trabajando muchas combinaciones, vi destellos del Carlos Cuadra que todos recordamos y, pues, espero verlo así en las próximas peleas porque yo sé que va a ganar el título. Hace unas semanas peleaste en la Ciudad de México. ¿Te gustaría pelear aquí en la Coliseo? Por supuesto que sí. Me encantaría pelear tanto aquí en la Coliseo como en la Arena México. Esta es mi casa. Yo vivo aquí cinco minutos, tiene su casa. Entonces, la verdad es que me encantaría que este lugar tan mítico y tan precioso se llene con mi público. Pues, muchísimos éxitos. Esperemos verte alguna vez aquí en la Coliseo. Muchas gracias. Y, pues, gracias. Espero que así sea. Les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias. David, ¿habías una pareja? Sí.